muy bien te voy a mostrar la primera propuesta para tu proyecto de consultorios y departamentos entonces primero que nada vamos a ver aquí tu terreno cómo quedó estas son las medidas que me enviaron 22 10 aquí en el área de poniente aquí en el área poniente 22 10 en el área norte que es esta son 21 90 21 90 22 40 como me lo indica aquí este plano 22 40 en el este y al sur tiene 22 50 que está 22 50 aquí está el área de la construcción de obra gris que ya existe en el área de aquí de la calle de las parrillitas y aquí bueno pues calle al elíes verdad aquí está la esquina no es un cuadrado exactamente perfecto ortogonal sino que tiene una forma trapezoidal bien tiene algunas diagonales en sus lados en los lados de este terreno entonces sobre de estas medidas vamos a trabajar aquí está la esquina vamos a ver entonces la primera planta nivel 1 precisamente aquí está mira esta es la configuración calle del lado de las parrillitas aquí el restaurante y calle al elíes esto es la esquina y precisamente como lo teníamos acordado tenemos aquí los cajones de estacionamiento los espacios de estacionamiento tenemos 1 2 3 4 5 6 7 8 cajones de estacionamiento de 2 50 por 5 50 aproximadamente para estacionar aquí enfrente los autos sobre calle al elíes bien entonces vamos a comenzar aquí el recorrido como puedes ver aquí tenemos un área de andador para dirigirnos hacia la entrada pero aquí tenemos también un área de jardín después del estacionamiento tenemos ingresamos ya al área de los consultorios y aquí está primero que nada un vestíbulo y un control bien a partir de aquí de este vestíbulo nos vamos a poder dirigir hacia las áreas de sala de espera para ingresar hacia los consultorios mira estos son que son pasillos hacia los consultorios y vamos a ver primero que nada este que tenemos aquí puede ser que es el primer consultorio aquí tenemos sala de espera tenemos puerta para entrar al consultorio dental aquí tenemos su área de consulta y aquí ya para el trabajo dental un archivero y lo necesario en este espacio son medidas estándar para este tipo de consultorio de consultorios aquí tenemos un área de esterilización y aquí un área de tarja lo que necesitan y una barra lo que necesita este consultorio los consultorios no son sobre un prototipo ya establecido con las medidas necesarias estándar para que funcionen perfectamente este consultorio tiene aquí su medio baño y para dar servicio bueno precisamente a este consultorio nada más es particular este medio baño aquí tenemos su lavabo y su sanitario bien y aquí su salita de espera entonces estas salas de espera van a ver hacia este jardín van a tener vista hacia este jardín va a estar con un cancel aquí completamente de piso a techo y bueno vamos a ver otro más vamos a analizar otro más son prototipo y todos se van a ir repitiendo nada más que recomiendo acomodándolos para que funcionen no para para la renta de estos espacios su salir su espacio de sala de espera su acceso aquí está la puerta su área de consulta su escritorio su área de archivo y aquí el trabajo dental este su aparato que ellos utilizan aquí tenemos también el área de esterilización el aparato de esterilización y su tarja de limpieza bien entonces aquí entramos hacia su medio baño aquí la el sanitario y la y el lavabo bien cada uno de los consultorios tiene su medio baño interno sí y luego aquí bueno llegamos otra vez en esta parte del pasillo y sala de espera entonces vamos a analizar ahora este consultorio mira sala de espera aquí y tenemos su puerta escritorio para consulta y su equipo de trabajo dental en esta parte aquí en medio su archivero su aparato de esterilización y su tarja bien equipado este consultorio no aquí con su salita de espera y hacemos común este pasillo para todas las salas de espera entonces este consultorio tiene en esta parte su su baño completo donde entramos 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 por aquí este su lavabo su sanitario y tenemos ventilación aquí vamos a dejar un cubo de iluminación ventilación aquí la ventana y a este baño que es del siguiente consultorio arriba del cerramiento es decir no vamos a abrir la ventana hacia el otro baño verdad sino que arriba del cerramiento en aquí en este baño vamos a poner un plafón arriba del cerramiento y por ahí pasamos un cubo de ventilación hacia este espacio que vamos a dejar libre bien va a ser como un conducto esa es una de las alternativas naturales y también le podemos colocar su extractor eléctrico verdad sin ningún problema entonces aquí vamos a ver otro de los consultorios ya llevamos dos cuatro consultorios aquí fíjate sala de espera igual por medio de este pasillo aquí esperamos entramos por aquí entramos a consulta y aquí su trabajo dental bien su tarja y su aparato de esterilización es lo que necesitan en sus consultorios y entonces cuando habíamos llegado al vestíbulo podemos ir hacia los consultorios de planta baja pero también podemos subir hacia los departamentos que están en planta nivel 2 sí y una vez resolviendo planta nivel la planta nivel 1 y planta nivel 2 pues vamos a proseguir con la planta nivel 3 no pero ahorita vamos a seguir aquí con el recorrido igualmente sala de espera se repite entramos por aquí su escritorio de consulta y su equipo de trabajo del consultorio su área de esterilización y su tarja para limpieza bien también este consultorio bueno pues tiene aquí todos los módulos tienen su baño baño particular y su área de cubo de ventilación igual se aplica aquí deja dejamos una ventana de nivel de cerramiento para abajo y colocamos para que se ventile por este cubo y este baño lo vamos a vamos a solucionar con un con un ducto si esta ventana digamos que va arriba del plafón de este baño y pasa para poderse ventilar de esta parte y si no como te decía podemos colocar extractores eléctricos aquí no para este baño y bueno pues aquí está el otro consultorio van seis consultorios luego aquí va el séptimo consultorio y el octavo consultorio aquí con su baño cada uno de ellos y su sala de espera su espacio de sala de espera pueden ser independientes sin embargo podemos aprovechar para que sea una un solo recorrido si un solo andador y esté controlado esa es una de las formas en que podemos proponerlo la otra propuesta sería colocar los independientes y tener este espacio para para que no nos quede todo encerrado bien por eso esta forma es la que nos funcionaría más óptimamente y serían más atractivos los espacios tanto para los clientes como para las personas que van a rentar y van a trabajar aquí no los clientes de la renta entonces como pudiste ver aquí está el núcleo de las escaleras que nos va a llevar a la planta nivel número 2 donde están los departamentos que en un momento vamos a ver entonces vamos a repasar tenemos 1 2 3 4 5 6 7 8 consultorios dentales con su salita de espera y su baño su medio baño cada uno 8 y aquí tenemos también bueno 8 espacios para estacionamiento bien aquí aquí vamos a comenzar a subir si para no adelantarnos aquí como ya entramos ahora se supone que necesitamos directamente subir a los departamentos por aquí comenzamos a subir y vamos a llegar acá mira a la planta a la planta nivel número 2 así la podemos denominar y entonces ya a ver ya llegamos aquí a otro vestíbulo sí y seguimos subiendo hacia una planta nivel número 3 bien entonces llegamos a esta a este nivel número 2 a un vestíbulo donde podemos distribuirnos o podemos dirigirnos hacia los pasillos para los diferentes departamentos que en un momento vamos a analizar cada uno de ellos individual y aquí hay un vacío un vacío central para ver hacia abajo el jardín que dejamos o el espacio de abajo que dejamos libre para ventilar e iluminar aquí podemos poner un una entrada de aire y de luz cenital si todo esto por aquí arriba y todo esto sería pasillo para entrar a los diferentes departamentos entonces ahora sí vamos aquí a entrar a este departamento número vamos a denominarlo el número 1 aquí llegamos llegamos aquí podemos seguir subiendo vestíbulo y vamos a accesar al primer departamento que está aquí mira si acceso aquí está la puerta tenemos aquí un sofá cama tenemos aquí el comedor y aquí el área de cocineta con el área de frigobar o un refrigeradorcito la tarja y la estufa bien aquí empotrada y luego podemos pasar hacia esta parte que es la recámara cerrada con esta puerta y su closet en esta parte ventilada e iluminada por esta ventana y tenemos aquí un cubo un patio que va a quedar abierto hasta la azotea sí aquí hay un vacío este vacío se provoca porque venimos desde abajo para los baños precisamente de los consultorios entonces aquí queda sin ningún problema y tenemos aquí para este departamento es de una sola recámara ahorita en el siguiente vamos a ver un departamento de dos recámaras aquí entramos sí esta es la puerta para el baño este es un lavabo este es un sanitario su lavador cita y su lavadero para esta área de este departamento para que tengan aquí esa área ya considerada o de lo contrario pudiéramos hacer abajo o en el nivel número 3 o en este nivel número 2 podríamos hacer un local de pura lavandería para que estas personas bueno también utilicen ese servicio obviamente pues ahí sería pagado o de alguna otra manera que nosotros pudiéramos generar algún ingreso no con esas lavanderías pero bueno ahorita las estoy estoy proponiendo aquí que tengan que sean autosustentables estas áreas y ya vamos viendo aquí está su regadera no entonces así está su baño y así van y así van a ser los prototipos que en este momento en la primera propuesta estoy estoy considerando entonces vamos a ver otro departamento más con dos recámaras sería de una recámara ya lo vimos con dos recámaras tenemos fíjate aquí tenemos el pasillo y accesamos por medio de esta puerta aquí tenemos también un sofá cama aquí tenemos comedor todo este espacio bueno abierto aquí la cocineta bien y aquí tenemos una de la cama un closet y el área de tv luego para ingresar a la segunda recámara es por aquí puerta closet recámara y aquí un vacío para iluminar y ventilar estos espacios para que no queden encerrados tengan la suficiente o por lo menos mínima ventilación e iluminación requerida aquí también iluminamos esta recámara por estos dos estos dos lados mira aquí está para el para el baño también tenemos aquí el acceso si el lavabo sanitario un área de lavadora lavadero y aquí la regadera interno en este baño completo no y aquí tenemos para ventilar iluminar de tal forma que esto sería todo un patio si unimos bueno serían todo un patio pero aquí sería patio para cada uno de los departamentos de dos recámaras y de una recámara ahora vamos a volver aquí y encontramos que hay otro departamento con una sola recámara que está aquí mira igual es el mismo funcionamiento el área aquí de cocineta comedor y sofá cama y aquí la recámara esto es bueno para ir optimizando los espacios y bueno estos muros pueden ser solamente divisorios se colocan ya al último pero todo el espacio puede quedar incluso abierto si con la estructura que vamos a proponer más adelante aquí el baño igual mira tenemos su baño su regadera y aquí su patio de ventilación e iluminación ahora vamos a ver otro departamento pero de dos recámaras mira aquí este departamento tenemos el acceso por medio de este pasillo y cuando vamos por el pasillo bueno tenemos todo este claro de luz completo ventilación e iluminación para que no se gaste tanta energía en aparatos de aire acondicionado y bueno aquí entramos a ver puerta aquí tenemos toda el área aquí de recepción aquí está el sofá cama su comedor su meseta de la cocineta tenemos aquí la recámara uno con su closet y tenemos otra recámara más aquí con su closet y su cama y el baño obviamente un solo baño en este en estos departamentos completo con su patio para ventilar e iluminar tanto la recámara como el baño bien ahora vamos a ver otro modelo más de dos recámaras mira aquí seguimos por el pasillo entramos área de recepción área privada de recepción área privada de cama y por aquí al baño y aquí también tenemos otra recámara más y así también mira entramos aquí al otro departamento tenemos su recámara y ya nada más es de una sola recámara de tal forma que también aquí tenemos otro departamento de recámara que también aquí tenemos otro departamento de dos recámaras mira entramos por el pasillo aquí comedor cocineta sofá cama en este espacio y luego tenemos cama uno y aquí cama dos bien de dos recámaras y esta también esta bueno esta también es de una sola recámara mira entramos aquí esto es el área de recepción entramos hacia la recámara y aquí entramos hacia el baño patio aquí para ventilar e iluminar estos espacios y aquí este es el vacío que se genera desde abajo también aprovechamos para ventilar e iluminar aquí con esta ventana bien de tal forma que tenemos todo este núcleo que lo vamos a soportar por la parte de abajo todo esto lo vamos a soportar porque estamos arriba del estacionamiento incluso tengo volado un metro de aquí mira esta es la banqueta completa y aquí de tu nivel restrictivo de tu terreno estamos volando un metro espero que no haya ningún problema con los permisos de construcción normalmente tú te puedes aventar un metro volado en la segunda planta no sé cómo esté aquí el asunto con obras públicas si nos va a dar permiso o no pero se trata de que aprovechemos todo el espacio posible si estamos de acuerdo y si no bueno pues vamos a vamos a hacer otra propuesta donde quitemos esto pero de entrada estoy proponiendo sacarle el máximo provecho al terreno esta área que está arriba del estacionamiento la vamos a soportar por unas columnas que ya coloqué aquí las prediseñé aquí mira esta es una columna a lo largo del estacionamiento aquí está otra otra más otra columna más aquí en planta nivel 1 planta baja aquí está y bueno pues aquí está otra más mira todo esto ya ya están configuradas las columnas obviamente están prediseñadas ya conforme vayamos avanzando con el proyecto vamos a darle su su dimensionamiento su colocación exacta si y en el plano estructural ya se va a ver reflejado todo esto perfectamente bien pero una vez que avancemos con el funcionamiento de las plantas arquitectónicas son hasta aquí son planta nivel 2 una vez resolviendo esto también ya vemos lo del tercer nivel para que podemos subir esta planta prototipo como no como la resolvamos la subimos la subimos únicamente la copiamos y la ponemos arriba o hacemos una variación de espacios todos estos espacios bueno se pueden modular podemos colocar una estructura a base de columnas y traves salvar los claros más grandes que se puedan y ya en medio podemos configurar con muros de tabla roca con mamparas y con muros divisorios no de fácil manejo entonces así está la primer propuesta este plano te lo voy a enviar también con las medidas correspondientes para que las analicemos y nos reunamos para ver dudas o comentarios sobre esta primer propuesta bien y en resumen así quedaría mira te voy a mostrar cómo quedó configurado aquí tenemos uno en planta nivel 1 1 2 3 4 5 6 7 8 8 consultorios dentales y 8 espacios para estacionamiento y en planta nivel 2 estos son los departamentos 1 2 3 4 5 6 7 8 departamentos los azules son departamentos de dos recámaras que tenemos 1 2 3 y 4 4 departamentos de dos recámaras y 4 departamentos más de una sola recámara en total son 8 departamentos en planta nivel 2 y 8 consultorios en planta nivel 1 bien